Taco, bueno, taco en mi país es una palabrota, un insulto. Es un tipo de comida. Tengo como definición del taco de la comida mexicana, del taco para jugar al pool, o el taco de un zapato. Si cuando estoy haciendo batallas en algo destaco es que soy capaz de machacarle sin decir muchos tacos. Siempre me destaco. Yo hago rimas y no soy una mujer de esas que caminan en tacos. Pero a veces simplemente les cojo, les ataco y en lugar de decir enano de mierda le puedo llamar retaco. Lo hago siempre a full, represento en la Red Bull y un solo tiro con el taco meto las bolas de pool. Y si cualquier rapero me viene a molestar lo cojo y lo machaco con un taco de billar.